Tengo dos patitas Patitas, patitas Yo tengo dos patitas Que nadie me lo cree Las dos ponen iguales Huevitos de color Una los pone azules La otra moraditos Por eso yo las quiero A las dos con mucho amor Patitas, patitas Que vuelan para allá Patitas, patitas Que vuelan para acá Patitas, patitas No vuelen por favor Patitas, patitas Le pegan al señor Yo tengo dos patitas Que nadie me lo cree Las dos ponen iguales Huevitos de color Una los pone azules La otra moraditos Por eso yo las quiero A las dos con mucho amor Patitas, patitas Que vuelan para allá Patitas, patitas Que vuelan para acá Patitas, patitas Ya paren por favor Patitas, patitas Ya se cayó el señor Patitas, patitas Gracias por ver el video